Velas, banderas y un mensaje. Decenas de periodistas realizaron una vigilia el lunes por la noche en el Cairo, en memoria de las víctimas del atentado del pasado viernes en una mezquita del Sinai. El director del sindicato de la prensa lanzaba este mensaje. Este es un mensaje simbólico que queremos enviar al pueblo de Egipto, que estamos unidos contra el terrorismo y que seguiremos manifestándonos y apoyando a nuestras fuerzas armadas contra el terrorismo. El ataque contra una mezquita frecuentada por sufíes en el norte de la península del Sinai dejó más de 300 muertos, el peor atentado de la historia de Egipto.